Un hoyo que está en la calle entrando al ensanche Águila, aquí en San Francisco de Macorís, se ha convertido en un peligro para los transeúntes. Los residentes hacen un llamado a la alcaldía de esta ciudad para que solucione el problema. Como ustedes pueden observar, está muy incómodo para las personas y también para los vehículos que pasan por ahí a diario. Eso el alcalde tiene que mandar arreglarlo, porque la ciudad hay que mantenerla limpia y bonita. Él lo está haciendo, pero a veces como que se le va, se olvida de algunas cosas. Entonces, los ciudadanos se caen, esos vehículos sufren muchísimo daño ahí también y queremos hacerle un llamado muy especial a él, al alcalde nuestro. Esta situación está mal, es un problema ahí a las autoridades que vengan auxilios de ese hoyo y unos cuantos hoyos más que tiene lo que es la región norte de San Francisco. Al señor alcalde, por favor, tape hoyo por lo menos, que haga algo. Y en TN, su noticiero regional, Robinson Polanco.